¿Y tú cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Amigo? ¿Tienes mi amiga? ¿Amigo? Sí. ¿Cómo te llamas? Salomé. ¿Tú eres Salomé? Sí. ¿Tú eres Salomé? Está muy linda. No tienes mucho calor. ¿Y te simpatice? ¿Te simpatizo el señor? Sí. ¿Sí? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Toda conversadora, mi amor, mira. ¿Se llama Salomé? Sí, se me arrimó a saludarme. Sí, Salomé. ¿Cuántos años tienes? ¿Dos añitos? Diga así ya. ¿Dos? Salomé, ¿cuántos años tienes? ¿Tienes dos años? ¿Tienes dos? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos tienes? Dame tu mano. Salomé. Salomé. Gracias.